Queremos tallar en madera de pino, el diseño lo haremos con el software ARCAM, abrimos ARCAM y ahí vamos la medida 160 milímetros por 140 milímetros de ancho, la resolución 1798 por 2054, ahora importamos un modelo 3D que es un archivo STL de Leon y nos sale esta pantalla para hacer las modificaciones, parece ser que ahí no está el león pero en realidad está pero las medidas son de 2 milímetros por 3 milímetros, está muy chico, entonces vamos a ir cambiando todas las medidas hasta acomodar en nuestro modelo donde vamos a mecanizar, por ahora vamos a colocar 80 milímetros y automáticamente me cambió el alto, ahí aparece el león, ahora hay que modificar la posición de él para poder llevarle al plano de trabajo, vamos a hacer una rotación primero allí con respecto al eje Z y ahí ponemos 90 grados, quiero que rote 90 grados la figura del león, ahí roto 90 grados con respecto al eje Z y ahora vamos a hacer rotar 90 grados con respecto al eje Y, en el eje X quiero decir 90 grados en X, ya tenemos el león pero el centro de la figura del león está en el centro de coordenadas, eso tenemos que corregir, para eso vamos a ir allá en donde dice posición y como allí tiene 140 milímetros, ahí voy a poner por ahora 70 milímetros y en la posición Y 80 porque era 160, todavía no está la medida pero ya se acomodó la figura, vamos a poner 90 y ahí quedó en 147, está entrando dentro de nuestra medida de trabajo, ahí están, ahora vamos a ir observando lo que va ocurriendo, vamos a medir qué distancia hay desde el borde al pedestal, a esa base donde está el león, porque esa base hay que eliminar, ahí dice que hay 30 milímetros, 23,8 milímetros, casi 34 milímetros, entonces con la calculadora vamos a hacer una resta 70 menos 34, nos queda 36, entonces en la posición X vamos a colocar ahora 36, fíjense cómo se corre la figura cuando ponemos a aplicar y esa parte tenemos que eliminar, observemos cómo queda, ahí no vamos a poder mecanizar porque esa parte de la base sube y no tiene sentido para lo que queremos hacer, eso tenemos que eliminar, observemos que ahí está un poco corrido con respecto al eje Z, vamos a poner un grado que gire, que rote un grado en Z, miren cómo se acomoda, ahí se acomodó bien en la base donde queremos trabajar, ya tenemos más preparado, pero todavía no tenemos la parte de Z, dice menos 24, observemos que el plano tiene que cortar exactamente en la línea, en la línea del medio de la nariz del león, entonces vamos a hacer una corrección en Z y ahí vamos a colocar 26, observemos que ahora sí quedó bien, la parte de abajo eso no va a salir porque esto está, es un archivo para hacer impresión 3D y no para tallar, nosotros usamos este archivo para hacer un tallado, por eso tenemos que hacer los cortes del relieve, ahora al cerrar observen cómo va a desaparecer el pedestal o la base así, así queda ahora la figura del león para tallar, observemos que la parte de abajo también desapareció, la parte de abajo solo va a estar la parte de arriba del león, la parte superior y ahora hacemos dos contorno, un rectángulo y una figura de polilínea en la cabeza del león para hacer el tallado, comenzamos, vamos a trayectorias, miramos que el material que vamos a usar es de 21 milímetros y me está diciendo que me va a sobrar en la parte inferior en trayectorias seleccionamos ahora nueva trayectoria 3D, ahí está trayectoria, nueva trayectoria 3D y vamos a mecanizado de relieves, allí donde está mecanizado de relieve hay que seleccionar ahí donde dice todo el relieve, yo no quiero que haga todo el relieve dentro del vector seleccionado, el vector seleccionado es el rectángulo, ahora tenemos dos opciones para trabajar, la opción es de acabado y opción de desbaste, vamos a comenzar a elegir la herramienta para la opción de desbaste, ahí empezamos a elegir la herramienta para hacer el desbaste vamos a elegir esa herramienta en 1000 de 4 milímetros editamos para ver toda la configuración si está bien y si no vamos a cambiar si es necesario ahí dice diámetro 4 milímetros, la longitud del corte o sea la profundidad por pasada va a ser de 2 milímetros ahí tenemos 40% o sea que va el paso transversal va a ser de 1,6 milímetros, la velocidad de giro va a ser 12.000 el avance va a ser 150 milímetros por minuto y la carga o sea la bajada del eje z va a ser 150 también ahí miramos bien que las unidades estén correctas, aceptamos, ahora vamos a la herramienta y ponemos seleccionar observamos acá va a ser en el sistema raster esa es la figura que va a recorrer la fresa por ahora no ponemos nada allí en ningún perfil se puede pedirle que perfile al final dice la tolerancia al sobre espesor que me va a dejar el desbaste para el acabado futuro ahí está Z y nos está diciendo que el número de pasada va a ser 10 o sea cada 2 milímetros, va a ser un poco inferior a 2 milímetros aplicamos el desbaste y ahora vamos a configurar la opción de acabado para la opción de acabado vamos a utilizar otra herramienta la herramienta que vamos a utilizar es diferente vamos a usar una balnos de 3 milímetros y ahí está diciendo que el diámetro es 3 milímetros y la longitud de corte es 3 este puede variar porque al ser acabado ella va a profundizar lo que sea necesario acá en el paso transversal el 50% es muchísimo porque para que la terminación sea mejor vamos a bajar cerca del 33% ahí está 33% es casi un milímetro el paso transversal por pasada aumentamos un poquito más el avance porque la mecha es más chica colocamos 200 revisamos todas las medidas que estén en milímetros por minuto que estén en milímetros por minuto porque nuestra máquina está regulada de esa manera y aceptamos revisamos bien ahí está alto estaba 15 mil vamos a poner 12 mil vamos a poner 12 mil aceptar ya tenemos todo preparado para calcular el recorrido de la herramienta vamos a ver cómo queda ahí el balnos de 3 milímetros vamos a hacer en offset 3D en espiral de esa manera va a procesar revisamos todo que esté correcto está todo bien podemos colocar si queremos un nombre al recorrido de la trayectoria de la herramienta acá colocamos como desbaste y acabado son los dos juntos que va a hacer después vamos a separar para ordenar mejor y ahora ponemos calcular ahora observa en la figura cómo va a quedar así va a ser el recorrido de la herramienta y ahí ahora está calculando para el acabado primero hizo para el desbaste y ahí quedó las dos trayectorias ahora vamos a ver la simulación dentro del mismo programa ADCAM a ver si quedó bien para ver si hicimos bien el trabajo vamos a trayectorias simulación y elegimos siempre barra control simulación simular trayectoria y observe que primero va a ser el desbaste comienza lento después lo vamos a acelerar fíjense que 10 pasadas tendría que hacer de cada 2 milímetros aproximadamente de profundidad ahí terminó el desbaste ahora si hacemos play nuevamente va a ser la parte de acabado que nosotros ya nos fijamos que iba a ser en forma de espiral y al final vamos a mirar cómo nos queda la figura hasta ahora la figura queda de esa manera falta perfeccionar la parte de la cabeza para sacar más detalle y ahí es donde hacemos nosotros un acabado fino con una mecha más fina toda la parte de la cabeza y la cabellera del león para que quede mejor borramos la simulación y ahora vamos a seleccionar la polilínea que haga solamente el mecanizado de la cabeza no de todo el material configurar material revisamos que está todo bien eso estaba igual que antes y vamos a nueva trayectoria 3D mecanizado de relieves y ahí donde dice todo el relieve tenemos que colocar vector seleccionado y dentro del vector ahora solo trabajaremos opción de acabado acá no hay desbaste porque el desbaste ya fue hecho solo el acabado pero vamos a elegir una herramienta mucho más chica que nosotros le llamamos cónica tórica de un milímetro en realidad es de grabado radiado de un milímetro ahí están los factores observense las medidas cuando uno compra la fresa tiene que colocar todo el ángulo A que es 2,24 grados todo eso hay que saber la fresa que uno utiliza con las características para que la máquina con su software pueda realizar el cálculo correctamente está todo bien los valores bajamos un poco más para la cabeza del león para hacer la terminación el paso transversal bajamos al 20% o sea cada 0,4 milímetros se va a hacer el paso transversal y le damos más velocidad a 250 milímetros por minuto revisamos que todo esté bien aceptamos y ahora tenemos que seleccionar y ahí incorpora el valor ahí ponemos sí no es importante eso ya tenemos el acabado tenemos que hacer el cálculo otra vez de esta herramienta ahí está todo lo que teníamos configurado miramos bien que todo esté correcto podemos colocar si queremos el nombre de la herramienta el recorrido vamos a poner cónica tórica de un milímetro este va a ser para el acabado fino solamente va a mecanizar la cabeza del león observemos cómo queda la figura en la vista 2D no se ve ahí en la vista 3D se ve perfectamente que mecanizó solamente la parte de la cabeza del león vamos a hacer la simulación barra control simulación simulamos la trayectoria y así nos va a quedar mucho mejor terminado la parte que queremos que tenga detalle claro que lleva un poco más tiempo pero queda mucho mejor ahora tenemos que mirar nuevamente cómo hace el trabajo una vez más y nos falta guardar la trayectoria fíjense que ahí tenemos tres herramientas esta trayectoria es para el desbaste con el 4 milímetros guardamos vamos a hacer solamente para esta herramienta las otras dos no vamos a colocar en el vídeo pues se hace la misma forma se selecciona la herramienta y se guarda para después llevar a la máquina CNC y colocamos el nombre de la trayectoria guardar y lo mismo vamos a hacer con las otras dos para el acabado y el acabado fino ahora vamos a hacer una simulación con el universal G-Code Sender primeramente conectamos la máquina y llevamos todos los ejes X, Y y Z a cero cuando todo está listo vamos al archivo vamos a hacer el primer archivo el desbaste de 4 milímetros vamos a mirar cómo queda visualizamos ahora la máquina nos está fresando estamos simulando ahí se ven más o menos las 10 pasadas que necesita hacer en pasos de casi 2 milímetros vamos a observar más adelante ahí está haciendo a menos 1,896 milímetros y lo mismo ahora vamos al acabado general con la mecha Balnoz de 3 milímetros va a quedar así se ven las medidas en la parte de abajo y en las dimensiones de ancho y alto y el último es sólo la cabeza y miramos cómo visualizar así va a quedar para ver que está respondiendo el programa está todo bien cargado para el trabajo en el próximo vídeo vamos a mecanizar en madera de pino en forma real no te olvides de colocar me gusta suscríbete y deja tu comentario